Coincidencias son nuestros invitados musicales, ya lo saben, viernes musical aquí en Tardes de Café y ya está listo por acá, Dyson, con una música que bueno, es una fusión, yo desde que entré y lo escuché, me gustó, a usted también le va a gustar allá en casa, vamos a disfrutar del talento de Dyson y fuerte el aplauso en el estudio. ¡Aplausos! Es que esto me consume y ya no es sano, tengo que recordarte, mencionarte que te extraño, que desde tu partida han pasado un par de años, pero a pesar de todo, te dejo en claro, no te he olvidado, tanto tiempo a tu lado, sonrisas y amor derramadas por mi cuarto, ese que tú habitaste, ese que decoraste, a veces grito al cielo porque te marchaste, hay cosas que no me enseñaste, una de ellas como olvidarte, otra como dejar de amarte, aunque a ti huela el perfume de tu ausencia, aunque aquí sigue la sombra de tu presencia, tantas cosas que me duelen y me matan por inercia, esta necia. Juré amarte hasta la muerte, te cumpliré aunque no sea tan fuerte, juré amarte hasta la muerte, en mi mente estarás por siempre. A veces lloro y siento el estómago explotar, a veces pienso que no puedo y me he querido suicidar, para ir más allá, para saber cómo tú estás, para besarte y recordarte lo felices que éramos en la mortalidad, recordarte esas noches de pasión que queríamos no acabar, esas promesas de las manos que dijimos realizar, tantas cosas que dejamos pasar por el tiempo y circunstancias que no pudimos lograr, ahora me arrepiento plenamente, de no haber sido el novio ejemplar por siempre, siempre. Espero me entiendas y me perdones por el daño, y por el tiempo, tiempo que pude dedicarlo a tu persona, mi corazón ya no razone, le hacen falta tus abrazos bajo la luz de la luna. Juré amarte hasta la muerte, te cumpliré aunque no sea tan fuerte, juré amarte hasta la muerte, en mi mente que estarás por siempre. A pesar de que ya no estés aquí, a pesar de que me hagas tanta falta, no te olvidaré, porque prometimos amarnos por siempre y para siempre, y como dijimos, y ser solo dos. Juré amarte hasta la muerte, te cumpliré aunque no sea tan fuerte, juré amarte hasta la muerte, en mi mente estarás por siempre. Juré amarte hasta la muerte, te cumpliré aunque no sea tan fuerte, juré amarte hasta la muerte, en mi mente que estarás por siempre. Juré amarte hasta la muerte, te cumpliré aunque no sea tan fuerte, que no sea tan fuerte, juré amarte hasta la muerte, en mi mente que estarás por siempre.